Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo Bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo Ay, como se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, es bebecita, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, yo la vendié, por el suelo, Ay, yo la sembré, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ¿Quién es que dice que yo, ay, la betolaga, por el suelo, poco más de la petija, ay, la betolaga, por el suelo, ¿Quién es que dice que yo, ay, la betolaga, por el suelo, poco más de la petija, ay, la betolaga, por el suelo, La petipo que Dios quiso, ay, la betolaga, por el suelo, no porque cobaste fui, ay, la betolaga, por el suelo, Ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, niño blanco, no me olvides la betolaga, por el suelo, Su linda declaración es la betolaga, por el suelo, niño blanco, no me olvides la betolaga, por el suelo, Su linda declaración es la betolaga, por el suelo, pasaré mis bellos días la betolaga, por el suelo, Como copo de algodón, ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, Dale duro a ese tambor, ay, la betolaga, por el suelo, dale duro a ese tambor, ay, la betolaga, por el suelo, Y acabas lo de romper, ay, la betolaga, por el suelo, y si el dueño preguntaría, ay, la betolaga, por el suelo, Dile que yo te mandé, ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, yo la sembré, por el suelo, Ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo, ay, la betolaga, por el suelo.